¿Hay forma de ganarse algunos pavos aquí? Ni hablar. ¿Cómo que ni hablar? Acaba de llegar ese barco. Tienes a todos tus hombres ya ocupados. ¿Puedo descargarlo yo solo si quieres? Te he dicho que no. ¿Por qué no? No es nada personal. Solo cumplo las órdenes del jefe. ¿Y quién es el que manda aquí? Pregúntales a esos. ¿Algún problema? No, no. Solo le preguntaba si era posible conseguir algún trabajo, ¿lo es? Claro, si nos das el 30%. Sí, pero si os doy el 30% me quedo sin nada y tengo que comer. Estás demasiado gordo. Adelgaza. Es bueno para la salud. Y ahora lárgate. Bueno, pero si no como, no puedo ir al váter. Y si no puedo ir al váter, pues me pongo nervioso, alterado y eso no está bien. ¿Verdad? Y si no puedo ir al váter, pues me pongo nervioso, alterado y eso no está bien. Pero hombre, ¿por qué no me has dicho que había trabajo de desguace? ¿Eh? 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 Que tengáis buen día. ¡Va a ver ese cabrón! ¡Ahora no! ¡Tenemos otras cosas que hacer! ¡Ve a por otro coche! Sí, jefe. Enseguida. ¡Ve a por otro coche! ¡Ve a por otro coche! ... Apártate. Eh, jefe. Tengo telarañas en el estómago. ¿Hay trabajo para mí? Hazte del sindicato. Deme una oportunidad. Ahí hay un barco esperando que lo descarguen. Lárgate. ¿Pasa algo? Este pájaro busca trabajo. Escucha, pichón. Mueve las alas y lárgate volando. ¿O vas a llevarlas en cabestrillo? ¿Me ha llamado pichón? Sí. ¿Ha dicho que me iba a romper las alas? Sí. Eso me ha parecido. Pues vamos a verlo. ¡No! Lo siento, jefe. ¡No! Te lo has buscado, Memo. Lo siento, jefe. No, lo siento, jefe. ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Ve a por otro coche! ¡Rápido! ¡Enseguida!